Vamos a ir a la calle con información en vivo. Adelante, María Estefania Tiznado. Buenos días. ¡Exitosa! Karina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días. Información en vivo desde la cuadra 9 de la avenida Alejandro Astete. Y es que aún continúa, son más de 8 horas de allanamiento de este mega operativo del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, quien precisamente ha realizado la incautación de bienes y en el que además se ha detenido de manera preliminar a 13 personas, donde también han allanado 21 viviendas relacionadas con esta organización criminal que inició en el 2018. Hay que mencionar también, Karina, que su operativo contra la organización criminal Octavo Consejero, es como se le ha denominado, se dedicaba a la Comisión de Delitos contra la Admisión Pública, Colusión Agravada y Lavado de Activos. Entre los detenidos se encuentra el empresario textil Mario Mendoza Díaz, indicado de ser uno de los hombres claves de esta presunta organización criminal que contaría con una red sectorial. Ahora también, Karina, según la hipótesis fiscal, es que ellos habrían integrado esta organización criminal dedicada al tráfico de influencias, corrupción de funcionarios en El Callao y cuyo hombre fuerte era el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos. Quien también se encuentra involucrada es Carmen María Serrano, ella es esposa del empresario, así como también sus hijos. Pero, Karina, hay que detallar que Mario Mendoza Díaz, dueño de la empresa Alpaca Color Sac, en octubre del 2021, el Poder Judicial le dictó 18 meses de impedimento de salida del país por el presunto delito de colusión agravada. Ahora, como se recuerda también, según la Fiscalía, este empresario se habría valido de sus vínculos con la red de magistrados, conocido como los Cuellos Blancos del Puerto, esto para beneficiar a su empresa con la adjudicación de una licitación a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2018. Comentarte quién ya se ha retirado de esta diligencia es el general Zenón Santos Loaiza, el exjefe de la Dirección contra la Corrupción, quien pues estuvo presente desde las 3 de la mañana y quien ha manifestado que la investigación sigue en proceso por diversos delitos, pero se han encontrado indicios que van a ayudar al Ministerio Público para que esta investigación continúe su curso. Para más detalles vamos a escuchar las siguientes declaraciones. Mire, por ahora todavía la investigación está en proceso y en trámite, como pueden ver, se ha producido el día de hoy cumpliendo una resolución judicial, se han efectuado 21 allanamientos en 12 distritos de la capital y también del Callao y se han producido 13 detenciones, también está en trámite el proceso de incautación de 5 vehículos de alta gama y 2 inmuebles. ¿Qué se ha encontrado que involucre a estas personas detenidas? Bueno, son ya indicios y evidencias que a través del Ministerio Público y la Policía Nacional ha venido efectuando y eso está en trámite, se está produciendo la revisión y el registro de estos inmuebles allanados a fin de encontrar además de otros indicios. Bien, Karina, hay que mencionar quien también estuvo presente durante esta diligencia que aún continúa es el doctor José Orrego Sánchez, él es abogado del empresario textil, quien mencionó que pues esta detención es por 10 días y que además considera que ha sido un error del Poder Judicial dictarle esta sentencia a su patrocinado, puesto que es una persona de 70 años y que además colabora con la justicia. Nosotros aún vamos a permanecer en este punto porque como lo mencioné al inicio, son más de 8 horas que se viene realizando este allanamiento. Un grupo de fiscales también ingresó y estamos esperando la salida para que nos pueda aclarar más sobre el tema que se está desarrollando de este allanamiento. Esta entonces es la información que tenemos a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM. Muy bien, muchas gracias. Justo María Stephanie nos estaba hablando de Gastón Julio César Espejo Zavala, es una persona de la tercera edad y María Antonieta Jarrufe Zavad son esposos, también han sido detenidos, los dos son personas de la tercera edad, pero que están implicados en este caso de los cuellos blancos. También hay un caso anecdótico, se los quiero contar, hay un señor de apellido, acá tengo casi todos los nombres, María Mario Mendoza Díaz, es sindicado como presunto hombre clave de la organización criminal, se le ha detenido a él, a la esposa y a sus tres hijos, toda la familia completa, toda involucrada en esta red de corrupción. Imagínense ustedes esta mega operación que se ha hecho en este momento.